¡Ay, ayúdame! Ven, amor, ven. Peno mal que llegaste, ¿sabes? Ven, voy a poner el bebé aquí. Hola, Sarita. Hola. Uy, peno mal que llegaste. ¿Cómo estás? Bien. Me va mal porque me tengo que ir a... Tengo que ir a hacer una cosa. Tengo que ir a la policía a poner una denuncia. ¿Qué pasó? ¿Por qué una denuncia? No, nada, chama. Porque Rafa, el malandro. No, 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 nada, nada, chama. ¿Qué malandro, Sarita? ¿Qué pasó? ¿Por qué denuncias? No, 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 ya va. Tranquila, tranquila. Mira, mira, vamos a hacer una cosa. Mejor pregúntale a Sarita en qué andaba. ¿Por qué la estaban persiguiendo para que él la golpe? Ella, que te cuente. Mira, chama, y échame los chismes ahí, ¿cómo le fue en la rumba? Arrumbearon bastante, ¿verdad? Sí, Sarita, sigue haciéndote la loca. ¿Está bien? Ay, mira, chama, te tengo que contar. El pana Rafa se portó burda de bien conmigo. Ah, bueno, está bien, chama, pero... Pues no te vas a molestar conmigo, ¿verdad? Me voy a molestar contigo, Sarita, si me sigues evadiendo. Así que dime qué es lo que está pasando. Bueno, chama, lo que pasa es que el malandro que me pegó y lo robó a usted, vino otra vez. Y el marido tuyo le hace una redolona de golpes y después vinieron la policía y se llevaron al cura. Al cura, al cura, pues, al bagre, pues, el que me pegó y lo robó a usted. Bueno, ya, déjame explicar, te le decimos así porque, porque si le des real, mira, se te manda cifra, va al cielo, rapidito, rapidito. ¿Y tú le debías real a ese tipo, Sarita? ¿Por qué tú le debías real a él? Ay, chamita, porque... Porque yo le vendí a la merca a los panas que necesitaban medicina para volar. Tú me tienes, ¿no? Sarita. Ay, no, pero no, no, chama, tranquila, tranquila, mira, que ya el catiremarco Antonio me va a ayudar con ese paquetón. Porque yo le dije a él primero y me va a ayudar. Ay, pero, pero mira, de pana, de pana, yo me voy a salir de eso, de verdad. Dígame que tú no consumes. No, vale, chamita, yo te lo juro, yo, yo no hago eso. De verdad, Sarita, mira que si tú me estás diciendo mentiras, yo no voy a poder aceptar que vengas más a mi casa. Ah, pues, chamita, que es en serio, yo, yo no hago eso. Tú no ves que yo no sirvo para nada. Y bueno, vino el magistrado a, a dame ese chance para, para ganar real y para poder comer. Chama, yo le eché plomo. Hay miles de cosas que se pueden hacer, Sarita, para ganar dinero. Como trabajar. Y no tiene que ver precisamente con las drogas. Ay, chama, es que, es que tú no sabes nada. O sea, tú, a ti no se te pasa por el coco todas las cosas que una tiene que hacer para, para sobrevivir, ¿vale? Sarita, pero y tu hermana, Susana, ¿dónde está Susana? No, vale, esa, esa es la mejor, esa, esa se, se resolvió de lo lindo. Se empató ahí con un taxista que se la llevó a vivir con, pagó una pieza suya del pan. Ajá, ¿y el resto de tu familia? ¿Cuál familia, chama? ¿Qué es eso? Mira, hace burda, pero burda de tiempo que yo no sé, mi tía, que era con la unidad que yo vivía. Ajá, ¿y por qué ya no ibas con ella? Bueno, porque el marido de ella era un paco. ¿Qué, qué? Un paco, vale, un policía, un tomo. Y bueno, cuando yo lo vi ya, ya yo sabía que era lo que quería conmigo, ¿eh? Y yo le dije a mi tía, pues, que el tipo me dejara quieto y tal, y no me volviera a tocar más nunca. Pero mi tía, mi tía creyó en el tipo, porque el tipo le dije que yo me metía con él y tal. Y mi tía agarró y me botó de la casa y todo. Sarita, lo siento mucho, de verdad. Y siento mucho más que en este país ya no haya respeto por nada ni por nadie. Y que muchachas como tú tengan que pasar por esas cosas tan feas. No, vale, tranquila, chama. Ya me llegó mi primer regalo del niño Jesús. Unos panas así como ustedes con los que yo puedo contar, ¿eh? Contestadora. Ay, chama, pero sigue llamando, porque mira, Betico, no se calma. Ya, bebé. Bueno, menos mal que mi mamá viene en camino, pero es Rafael, que debería estar aquí por si hay que llevarle un médico o algo. Mira, ya yo le sobé la pancita con aceitico, pero mira, sigue lo mismo, no se calma. Ya, no, pero papá, dice conmigo, se calma. O sea, me siguen cantándolo tú. Ya, bebé, ya. Ya, papá. Ay, no, no, mira, chama, mira, con dos ñantines no puedo, mira, vamos a calmarlo, vamos a despreocuparnos, mira. Ya tú vas a ver, que ese chiquilla sí me va a contestar a mí, ya tú vas a ver. Ya, tú vas a ver. Así es, pasas a mi, Rafa, ya. Ponlo por allá, ponlo por allá. Oye, bueno, Rafa, tú me dices que te acompañamos hasta aquí, no que vas a seguir a rumba, ya nos pasamos de curva, ¿no? Vale, tranquilo, mi pana, que ahora es que empieza esto, porque a ese que está aquí le dieron el cupo en la escuela de mecánica. Y, ¿sabes qué? Aquí vamos a celebrar con mi mujer y con mi muchacho. ¿Sí va? A nada, a nada, a nada. ¡Silvia! Pero bueno, Rafael, ¿qué pasa? Que tú llegas aquí en este estado y formando un escándalo. Sí, bueno. Bueno, chama, ¿qué pasa? Quédate tranquila, relájate, Silvia, estamos celebrando. Le estuve llamando a la cauchera, al celular, porque el niño está enfermo, tiene cólicos y no ha parado de llorar. Y ahora tú vienes y te presentas aquí así. Sí, 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 de tu modo, estás caladita, ¿qué pasa? O sea, están exageradas, hermano, están los invitados aquí. Bueno, y si el chamo tiene cólicos, los chamones hay cólicos todo el tiempo, cuando están chamitos. Pero, Rafa, mira, lo que es que hacen aquí, yo lo controlo. Tú tranquila, que los cólicos van y vienen. Así que, quédate quieta. Pero, Rafa, hasta que te acompañamos, nosotros mejor no vamos, ¿verdad? No, no, ¿qué pasa? Vale, no, no. Vense ahí, vale, si estamos celebrando, mis pana, ¿para dónde van ahí? Ay, Sama, Silvia, toma, toma tu principito, porque yo con estos gritos no puedo. Ya te traigo la pañalera. Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Ay, vamos a ustedes con los muchachos. Ay, Silvia. Silvia, mamá, por favor, vamos. Sí, que Marcatón estábamos esperándonos para llevar el... No, 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 ¿qué pasa, señor? Olvídese de eso, doña Arminda. Usted de aquí no va a sacar a mi hijo. Olvídese de eso. Y mucho menos con el cifrino ese. Eva, el muchacho se queda aquí en la casa. ...de mi niño, Rafael, que está malito y hay que llevarlo al pediatra. Mire, señora, usted de aquí, en mi casa, no saca a mi muchacho. Papá, por lo que más quieras, toma conciencia de lo que estás haciendo. ¿Por qué te portas así? No me porto así porque estoy poniendo orden en mi casa, Silvia, eso es todo. Orden en tu rascas es lo que deberías de poner. El niño va al médico con Silvia, que es su mamá, y yo voy a acompañarlo. Porque, desgraciadamente, tú en ese estado no te puedes ocupar de tu hijo. No, 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 señora, un momentico, un momentico. Yo me encargo de controlar mi curda. Allá usted, que con tres copitas de champaña, anda arrastrándose en el piso. Ya basta, Rafael, respeta a mi mamá. Vas a tener que amarrarme si quieres detenerme, porque lo que soy yo, me voy ahora mismo con el niño para el médico. Mira, Chama, pira, tranquila, que yo me quedo aquí con el pana. Vamos, dale, dale, por si se pone popi. Cuál, 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 cuál. Vale, pero qué pasa, vale, pero qué pasa. Cuando vayas yo no quiero encontrar dos chichas aquí en mi casa, así que te vas a celebrar otra parte, ¿ok? No, bueno, perfecto, vete con tu mamá, no te preocupes que yo sigo aquí en los míos. Eso sí, te quedas allá con tu vieja, en su casa. ¡Qué ñoñosco! Ya no tienes esos retorzijones en tu barriguita, porque su pediatra le mandó esas góticas maravillosas y se le calmó el dolor. Claro que sí, porque don Albertico es un niño muy fuerte, porque su mami siempre está pendiente de darle el pecho. Sí, pero ese bebé tenía un ataque de gases muy fuerte, porque lloraba con mucho dolor. Pero claro, es que Silvia está empeñada en darle agua al bebé y esas tetinas baratas que le compra el cauchero. Mamá, por favor. Bueno, Silvia, mira, vamos a hacer una cosa. ¿Por qué mejor yo no te doy la cola y tú compras las tetinas que te recomendó el pediatra? No, 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 este, yo me encargo de eso. Es mejor que estés aquí, Silvia, por si acaso al bebé le vuelve a dar cólico. Ah, ya, no vayan a empezar, por favor. ¿Ustedes dos me pueden explicar qué es lo que pasó con Rafael? No, es que iba a pasar, que el cauchero tomó otra vez. Es que yo todavía, de verdad, yo no entiendo cómo tú permites que Rafael tome licor en tu casa y que encima te ofenda delante de sus amigotes. Mamá, él estaba celebrando que quedó en la escuela de mecánica, ¿qué tal? Y él fue para la casa a celebrarlo conmigo y con el niño. Ay, tú lo justifiques, ese hombre estaba ebrio, o mejor dicho, borracho. Ya, 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 mamá. Me voy a quedar un ratito con el niño, pero me voy para mi casa. Ay, dame acá el bebé. Y con permiso, voy a llamar a Rafael. ¿Qué? ¿Aló? ¿Llamas Silvia? Hola, Sarita. Hola, soy yo, sí. Sí, estoy llamando para que sepan que el ñoñóscoro está bien. Ay, chavo, menos mal que me llamaste. Estaba burda y preocupada, pero qué bien. ¿Qué es esa bulla, Sarita? ¿Dónde está Rafa? Ah, bueno. ¿Dónde más? En el salado que montó el marido tuyo aquí en el rancho. Mira, chama, yo creo que es menos fiel que no te vengas nada, porque el pobre Beto no va a poder dormir con esta bulla. Que, que mira, que yo creo que es pa' largo, ¿viste? No, 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 Sarita. Yo me voy pa' mi casa. Espérame ahí, que yo le digo a Marco Antonio que me lleve. Ah, bueno, entonces sí, ah, sí. Dale, pues, chama, aquí nos vemos. Dale, pues, sí, sí, chao.